El monopolio Clarín. Esto dicen, esto hacen. Arranquemos. Esto dicen, se dicen preocupados por nuestros jubilados cuando se estatizaron las AFJP. Los indicadores económicos hoy dieron miedo. Las AFJP tienen fecha de vencimiento. Pero, mientras tanto, un gran signo de interrogación. Fríos números de una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la reestatización de las jubilaciones. ¿Qué va a pasar con el ahorro de los argentinos? Se lo respondemos esta noche en Telenoche. Esto hacen negocios con la plata de los jubilados. ¿Conocés el negocio de las AFJP? Una cosa muy sencilla. Una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos las compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio. Y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. Tanta preocupación que existe en los monopolios a veces por el dinero, lo que se hace con el dinero de la ANSES. Esto dicen, lacrimógenos editoriales sobre los derechos humanos. Hace 30 años, 14 mujeres que apenas se conocían entre sí, se juntaron con una sola intención, hacerse escuchar. Esto hace ignorar las denuncias sobre apropiación de bebés por parte de la dueña del monopolio. A principios de la dictadura, Ernestina Herrera adoptó a dos chicos a los que les impuso el apellido de su marido muerto 7 años antes. Las abuelas de Plaza de Mayo sospechan que Marcela y Felipe Noble podrían ser hijos de desaparecidos y hay una causa judicial con múltiples implicancias políticas que dista de haberse resuelto. Podrían ser chicos entregados por Monseñor Plaza o por Camps, que era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, o por Videla. El monopolio Clarín. Esto dicen. Los desvela el funcionamiento de la justicia. Lo del APA es algo que nos debe generar una profunda reflexión sobre qué es lo que pasa en la República Argentina con nuestro sistema judicial que tiene una causa de esta trascendencia, de esta magnitud durante 11 años para sacar sentencias que después marcan un camino de impunidad. Esto hacen. Obstaculizan la causa por robo de bebés. Perfil.com. Las adopciones de la dueña de Clarín. Denuncian que fue irregular la toma de muestras de ADN a los hijos de Noble. Técnicos del Durán testimoniaron que la policía demoró allanamientos. ¿Cómo puede ser que la policía con la orden de allanamiento espere una hora en la puerta de la casa porque se lo pide el allanado? Se preguntó una fuente con acceso al expediente y agregó. Eso y avisarles es lo mismo. Esto dicen. Programas especiales sobre el desempleo. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más nos preocupa, que es la falta de trabajo, el desempleo. La gente que quedó fuera del sistema y los que pueden llegar a sumarse a quedar fuera del sistema. Esto hacen. Su posición dominante en papel prensa dejó asientos en la calle. La dictadura militar de Videla le ofrece a Clarín, la nación, la razón y la prensa participar del negocio de la producción de papel. O sea, de alguna manera ser jueces y partes porque fijan el precio del insumo que es crítico para sus competidores también. La crónica, que cuando se fundó papel prensa vendía 700.000 ejemplares por día contra 300.000 de Clarín, fue cayendo progresivamente hasta ser hoy menos del 10% de aquella venta. Los trabajadores de crónica, como consecuencia ya lejano de aquel episodio, porque no es por esta coyuntura, ahora están por perder su trabajo y se está por perder una fuente de libertad de prensa. El monopolio Clarín. Estos dicen. Nunca hablan de modelos. Siempre hablan de modales. El nivel de crispación que hay en la relación entre el oficialismo y la oposición. Por supuesto que siempre es mayor la responsabilidad que tiene quien ejerce el poder. Esto hace. El director del grupo Héctor Mañeto tiene modales tirando a extorsivos. Yo me reuní con el señor Mañeto en varias oportunidades. Me ofrecían, por supuesto, antes de las elecciones del 2008, en pleno conflicto con el campo, nos ofrecían todo el apoyo mediático y nosotros terciábamos. Decir, Telecom, ustedes saben que está en una posición monopólica. Entonces tiene que vender una parte a un grupo argentino. Me vinieron a decir, no, directamente tenemos que ser nosotros, porque así nosotros con eso estructuramos ya todo definitivo. Más todo lo que tenemos, más el avance tecnológico de estos temas, necesitamos Telecom. Es decir, ustedes hagan lobby por nosotros para que Telecom sea del grupo Clarín. El señor Mañeto no me lo puede desmentir, se lo dejan de las cámaras, así me lo dijo. Yo estaba sentado acá en un sillón, estaba en este sinalcito acá al lado, pero así casi imperativamente. Hay denuncias ciertas en abuelas de que estos chicos que tiene la señora Real de Noble pueden ser hijos de desaparecidos. Fuimos a Clarín, no nos recibió, nos recibió Mañeto. Fuimos en dos oportunidades. Él se escandalizó cuando le dijimos que veníamos, se creía que le íbamos a pedir alguna donación y estaba Chocho, cuando le dijimos, estamos hablando de que esos chicos pueden ser nuestros nietos. Digo, no, bueno, de ninguna manera, la señora, ¿cómo? Bueno, quedamos en que iba a consultarlo. Volvimos por segunda vez y en la segunda oportunidad, él nos dice que él sabía los nombres de las madres que abandonaron a estos chicos. Entonces dijimos, bárbaro, díganos, hacemos toda la averiguación, Santas Pascuas. No, yo se los voy a decir, si ustedes me dicen quiénes denunciaron a la señora. O sea, nosotros de buchonas, prácticamente. De ninguna manera. Bueno, aquí finaliza nuestra primera entrega de... El Monopolio Clarín, esto dicen, esto hacen. Prometemos para la próxima edición más ejemplos. ¿Habrá más? ¡Sí!